¡Chacarera! ¡Chacarera! Nosotros los tucumanos rodeaditos por el cerro con una luna grandota iluminando los sueños Nosotros los tucumanos peleamos duro al destino poniéndole el pecho al viento dulzor de caña al camino Cuando me miro en tus ojos y la siento la primavera los dulces que llegan, nueva mi esperanza compañera Así vamos por el mundo entregando este calor el corazón en las manos, nosotros los tucumanos ¡Se gusta mi alma! Nosotros los tucumanos atravesamos tormentas Juegos que arrastraron almas por los caminos de piedra ¡Uy! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Nosotros los tucumanos a la amistad veneramos Capaz de entregarlo todo si lo precisa un hermano Andando lejos del pago se vuelve duro el camino Llevo tus ojos en mi alma para volverte feliz Y así vamos por el mundo entregando este calor Corazón en las manos, nosotros los tucumanos Corazón en las manos, nosotros los tucumanos Corazón en las manos, nosotros los tucumanos Y así vamos por el mundo entregando este calor Creo que muero por vos al amanecer ¡Vamos las manos! ¡No! 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 Esta noche cantaré mi desventura o por vos mi florecer En tus ojos y a tu amor Venir bailando por vos amigos Esta noche soñaré Que soy el dueño de tu querer Alfarero yo seré Voy despacito por vos a tu querer Mi destino construiré Será a tu lado si vos yo me marcharé Dulces aguas yo andaré Y si hay tormenta por vos yo la cruz y acá Esta noche soñaré Que soy el dueño de tu querer Muchas gracias, muy buenas tardes para todos Sueño con tu mirada limpia y tranquila Con esos sueños grandes Mi odio, mi espina Sueño que los caminos nunca te ataquen Ese corazón libre de paz te agrade La luta de mi pueblo nunca sabemos Tal en la verde oculta de los gobiernos Sueño con esos sueños y la inocencia Sueño que los que mandan toman conciencia Atrapa sueños Cumple mi sueño Otra vez Atrapa sueños Cumple mi sueño ¡Vamos a las manos! ¡Vamos! Sueño con que esos niños caritas sucias Salgan de las esquinas droga y basura Sueño con que esta vida no sea tan dura Que tengan una chance risa y cultura Sueño que se reparten mejor las partes Pero hay algunos cerdos tan insaciables Solo el corazón grande y la mente clara Para que crezca libre de paz Para que crezca libre mi patria amada Atrapa sueños Cumple mi sueño ¡Vamos! Atrapa sueños Cumple mi sueño Solo el corazón grande y la mente clara Solo el corazón grande y la mente clara Para que crezca libre mi amada Patria Esta pena dulce de mi corazón Una tucumana encima me dio ¡Sí! De día juraba entregarme su amor Y en la noche huía llevando esa flor ¡Que no! Como un gaucho pobre creía en su voz Y ella me mentía volviendo al patrón Esta pena dulce de mi corazón Una tucumana encima me dio ¡Segunda mi alma! Le pedí a la Virgen ayuda y valor Le rogaba al cielo me aleje de vos ¡Sí! Hay caminos nuevos me dijo una voz No cierres tus ojos ni tu corazón Nada yo te debo Ni amor ni razón Ni rencor te guardo Y hoy rezo por dos Esta pena dulce de mi corazón Una tucumana encima me dio ¡Vamos, la mano! ¡Vamos, la mano! ¡Vamos, la mano! He visto pasar por el río He visto bailando en la noche Y ahora que yo estoy cantando Esos ojazos he vuelto a ver La luna que de planta ardiente Llenando por los carnavales Se ha descuidado y en la noche Una de sus hadas logró escapar Mi desociego Mi sentimiento Pido un consuelo Solo un detalle De tu hermosura De tu dulzura De esos ojazos Corazón 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 ¡Vamos! Un sol en la medianoche, así es tu cuerpo y el mío Voy caminando y pensando, madre fortuna me ha de ayudar Te espero bajo la higuera, carme como una acuarela Tiemblo por dentro y por fuera, amaneciendo allá va a aclarar Pide sosiego, sentimiento, pido un consuelo, solo un destello De tu hermosura, de tu dulzura, esos hojas son Corazón 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 Ya te encontraré Y en mi guitarra Vive tu voz Otra vez Llegó bailando Irreta el sol Dame el remanso De tu sexo amor Quiero tu risa Tu lloración Y es que mi alma Ya te encontraré Y en mi guitarra Vive tu voz Tiene tu nombre Mi corazón Ya somos uno Vos y yo Llego cantando Busco tu sol Chau, hasta siempre Gracias Ahora sí, enorme aplauso Enorme aplauso Que se sienta esa energía Genios totales Yuca Córdoba Presenta en el escenario del Patio Federal Acompañado de grandes músicos Yuca querido, muchas gracias Todo el talento de Tucumán Increíble Hermosa presentación Lo dieron todos Muchachos Lo han dado todos Estuvo increíble Estuvo increíble Gracias Señor Sueño Sangue Episodio Profesor Tiene tu trade Oblr Con Entre